hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos nosotros que quería enseñar lo que es una buena cepa de paro es decir cómo conseguir una buena cepa de paro pues muy 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 fácil vamos a ver ustedes seleccionar el que está la casa los faros por bonito porque son más bonitos porque son de concurso etc etc porque os gusta yo no digo nada pero la cepa vamos a ver para que me explique cómo conseguir una cepa muy buena de paro pues primero tú puedes coger lo que te dé las características genéticas que te dé la gana un ejemplo un tú por conseguir una vaca de leche hay vacas especiales para leche y vacas especiales para carne y vacas y ahí está y para carne como esta elección selección selección y se ha conseguido igual que los pollos hay pollos en teoría de carne y pollo de que está especializado en poner huevos los dos ponen huevo y los dos tienen carne pero las gallinas ponedor por ejemplo está especializando pone huevos y los pollos de carne en fin gordos como se selecciona con selección punto selección selección y selección como seleccionamos los otros muy muy fácil yo qué he hecho me propuesto yo me propuesto en sacar una línea de paro de que me quieren bien con lo cual yo voy a poner no tengo que decir que tenéis que seleccionar en vuestro aviario yo no voy a decir que tenéis que seleccionar hay gente que selecciona el lobo hay gente que la cabeza hay gente que quiere saca paro y empieza a literalmente hacer que de artes y ya que salen para adelante pero a la larga la larga la larga el aviario de pendiente tuyo yo no quiero eso yo quiero un aviario yo voy a poner mi posición de ser un aviario esto sobre mirar que nada está ahí ahí hay una fila de cinco esto mirar aquí están haciendo mira qué cosas favoritas que sean dependientes de que esté el que sea malo que se muere ya está es decir una línea que sea buena es decir a mí que me den buenos bichos voy a poner un ejemplo mira mira por ejemplo está poniendo mirar de amarillo a la planta como trato que no le he puesto la comida porque es que o los dos pero que sean dependientes totalmente de mirar lo ven aquí está el fan multipower de las semillas con todo lo que yo lo preparo se lo pueden en vídeos anteriores mira esto de aquí mira está por ejemplo estar aquí lo veo no cuatro por ahí otros cuatro por ahí es decir mira ahí hay mira 48 y cuatro pizarra que están haciendo ahora que está ahora mismo naciendo el 22 del 4 está esta vez y está pasada mirar esta fila 44 esta taza con 6 esta tiene cuatro opciones está está echado esta tiene cuatro pisadas y esta tiene cuatro pizadas y esta tiene cuatro visiones es decir para que me den bueno y para lo que quieren son la miramos que una buena línea en ética lo que yo selecciono mi aviario mira para creando todo mirar lo que me quería mirar amarillo a la blanca mirarlo es mirar lo que voy a aplicar mira mirar que amarillo a la blanca mirando mirarlo bien mirar que hembra hembra criando solas vamos a ponerlo así que no me gusta que de tan corto siempre tan corto siempre creando solas aquí lo tenemos acortado para mirar lo que es una línea genética buena que por lo menos selecciono yo para para creando solas hola 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 por y calidad mira por ejemplo esto no me gusta esta pareja por ejemplo en teoría es bueno pero no me da el producto que me da así es decir no es que sean malos sino que querían bien pero no me gustan no me gusta lo que me han dado bueno este sí este es medio bueno los otros dos son regulares mira lo que es calidad amarillo a la blanca marfiles me ha gastado una pasta yo lo tengo que decir yo lo tengo que decir porque hay que decirlo todo mirad que amarillo a la blanca marfiles mirad que calidad mirad que pararraco mirad mirad este de ahí es de cuando diga aquí estoy yo mirad este de ahí y que querían de esto podéis ir después con el hipocromo cabeza pico poder forma exterior forma interior yo sé que la coraje es que juan que yo lo salvo todo al final todo es la de esto es selección 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 igual aquí aquí están todos si se mueren porque sobrevivan más fuerte no se me muere ninguno ninguno porque porque yo ya tengo la línea más que sangre y el que aguanta el que no no y después será y después dará los mejores genes que yo busco es para lo que críen bien para lo que me den buen bueno paro y buena madre y bueno padre que pide porque el que no pide va afuera y así tú haces tu línea que esté gordo va afuera y todo se puede seleccionar todos la pluma todo lo que te dé la gana y poco a poco tú lo haces si tenéis dudas juan como una línea esto lo que desea ya sabéis la tienda el canario puntocom para todo lo que te haga falta ya sabéis que está ahí esto aquí no vale una mierda la etiqueta esa forma de que no vale para nada y señores esto un disfrute que no paramos está aquí ya la vía perdón la vía era cambiado mira que rojito a la blanca mira cómo está y esto es un disfrute ahora sí estoy ha cambiado pío fuera los paros desinfectados aquí no huele nada y sacando los peores para los campones del mundo que están por ahí pisando toda la para para tener una cepa de líneas buenas líneas buenas y a mis amigos le regaló paro y es lo que tiene que hacer a los amigos regalárselo queda aquí un saludo a un peritro pero no hay me verá que aquí tiene mi aviario a davis fernández y a muchísima gente al de los amarillos también al ñoño por todo desde aquí lo que quieras a llegamos que me alegro mucho que se haya juntado que tengáis un feliz 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 viernes y ya sabéis señores seleccionar que después a la larga os alegraréis a la larga mirad esta esta pedazo de para campeón que está concursando en el campeonato del mundo y ahora no tenéis hola 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 de la mente al campeón del mundo por ciento el tercero del campeón del mundo solita solita después de mi palo mucha pues no mucha la pala metí una cruz y para fuera y los paro que no sobreviven pues no sobreviven punto es que come mierda y cocidos de morirá y el que no comer a mierda aguantará y así soy y esa es mi filosofía como mi aviario mando yo y hago lo que me dé la gana y yo esa es mi filosofía hacerlo con de la gana un gran saludo gracias por estar ahí y hasta otra amigos canarios hasta otra en youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego